Buenas, estamos una vez más acá con Game Riders. Estoy acá con la señorita Ani. ¿Cómo estás, Ani? Buenas, ¿todo bien? Todo en orden. Estamos emocionados porque quiero probar el... Quiero poder mostrar el Remember Me. Así que vamos dando la nueva partida para este nuevo juego de Capcom. Vos también tenías muchas ganas, ¿no? Lo estabas esperando. Muchísimas. Vamos a las opciones. Vamos a habilitar antes que nada los subtítulos. Así podemos compartir con toda la gente que nos está viendo las cinemáticas. Subtítulos activados. Perfecto. Y ahora vamos derechito a arrancar lo que es este nuevo juego de Capcom. ¿Vos decís que va a llegar a competir por juego del año? Habrá que ver porque las críticas son demasiado variadas. Al hundirse el bote, fui la única refugiada que alcanzó la orilla. Sustuve la mano de mi marido hasta el último instante. Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos. La primera noche, cuando dijo, compartamos los recuerdos, me dio un poco de miedo. Pero él sonrió. Y accionamos juntos el interruptor. Y entonces, lo sentí todo. Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí. Era tan cálido y fuerte que casi dolía. En los últimos tres años, cada día ha sido el primero. Aquel día hacía mucho calor. Las calles apestaban a plásticos quemándose. Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París. Nadie disparó. La guerra había acabado. No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo. Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos. Gracias a mi Sensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida. Los buenos y también los malos. Gracias a mi Sensen, mi marido sigue vivo. Aquí y aquí. Vemos esta publicidad que nos vende el aparatito de la empresa Sensen para tener siempre accesibles nuestras memorias, compartirlas todas en este justamente futuro cyberpunk que nos plantea el Remember Me. Un lindo marketing. Muy lindo marketing, exactamente. A mí me lo vendió, no te voy a decir que no. Sobre todo con lo que me olvido las cosas, pero bueno. Pero ya tenemos a Google para eso. También, exactamente, para meterse dentro de nuestras mentes. Vamos acá, estamos en una pantalla de carga. Vamos a empezar el juego. Las pantallas de carga son un tanto largas. Pero bueno, aprovechamos como siempre los consejos que nos dan para ir navegando el juego. Y arrancamos con nuestra protagonista. Que no la está pasando bien para nada. Pero le están borrando todos los recuerdos. Así parece. Están interactuando con el aparatito, con el Sensen que tiene. Sabemos de antemano de toda la previa del juego. Que lo que pasa es que a los protagonistas le borran la memoria. Una protagonista que no la tuvo fácil, ni siquiera antes de que salga el juego. Porque ya... Memoria de paciente borrada. Sensen nos espera nuevo. Tenían miedo que una protagonista mujer no diera el perfil que los gamers están jugando. Están queriendo. Que se identifican más con hombres. ¿Me puede oír? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Que parece estar devastada. ¿Nilín? ¿No se acuerda de su nombre? Vaya, eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? ¿Qué año confirmó? Nos están borrando la memoria. Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. ¿Qué pone contexto? No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. Que sea el futuro, no asegura que la gente se tenga que vestir bien. De todas maneras, el diseño gráfico que plantea el videojuego está bastante bueno. Doctor Quay. Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor. Realmente lo que me llama mucho la atención, me gusta mucho a nivel diseño, es todo este planteo de realidad aumentada. Como vemos con el Sensen, que es el dispositivo de la memoria que les sale como de la nuca. Esa pantallita que se abrió donde habló con el doctor. Muy onda de Eusex. Claro, muy onda de Eusex. Nos hace acordar también al primer capítulo de la segunda temporada de la serie Black Mirror. Que plantea justamente el aparatito de las memorias. No puede faltar en el futuro, robotitos. Buen día. Levanté la cabeza, por favor. Robotitos que intentan ser buena onda. Hay que ver. No hay robotito más buena onda que claptra. Gracias. Póngase bien. Y vamos a pasar por esta suerte de tutorial, ¿no? Para aprender a manejar el juego. Mientras nos pone en contexto con los créditos interactivos. Por favor, sí caminan a la planta y en la imaginación. Nailin no solo la está pasando mal ahora, sino que la pasó mal antes de que saliera el juego. La gente no quería... La gente, no, las empresas en realidad no querían que un personaje mujer tomara la pantalla y tomara el control del juego. Exactamente, temían que eso pudiera influir de manera negativa en las ventas directas. Lo que parece medio un pensamiento bastante primitivo. Porque por años tuvimos a Lara Croft, a Samus, a cuantas otras mujeres que nos encanta encarnar y nos han dado grandes videojuegos. Chelle. Chelle, por ejemplo, creo que es el ejemplo más reciente. Y que se acerca bastante también, ¿no? Quizás por todo el tema tecnológico futurista. Acá de aclarar que no soy yo la que nos está moviendo así erráticamente, sino que es el personaje. Que le cuesta caminar. Está bastante afectada por la memoria. Y ahora vamos a ver que tenemos al muchacho. Que está sentado en la silla. Que si hay algo que no me da seguridad. Cuidado de la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. ¿A dónde me llevan con la silla? Y vemos que al muchacho le están terminando de... De dar la memoria a la mentira. Lo borraron a él. Definitivamente. ¿A dónde? No sé si es lo mejor que nos podría llegar a pasar sentarnos en esa silla. ¿Mili? 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 ¿Puedes oírme? Sí. Van a limpiarte el cerebro, Mili. No dejes que lo hagas. Tengo que crear un desvío. Cuando te lo diga, ponte en marcha. ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir. Me gusta mucho ese tema de que la pantalla parece que lichea justamente por el estado físico que tiene Nailin en este momento. Y lo que me da mucho miedo es las turbinas de esos robotitos. Porque yo paso por allá y me quemé un brazo. Y ahí vemos que les están borrando la comida que parece algo muy duroso. Y creo que es el momento ideal para que aprovechemos. Es un llamado a su atención. Nailin, la persiana metálica grande se elevará a tu izquierda. Si me has entendido, mueve la cabeza. Estoy conectado a tu Shenzhen. Lo sentiré. Me gusta también como toda esta interfaz de realidad aumentada hace que sea verosímil que a nosotros se nos abra un pantalla. En la pantalla, vale, la redundancia. O sea que aparentemente en este futuro todo se maneja con realidad aumentada. Me parece que vamos a empezar a escaparnos. En alpargatas. En alpargatas, no es como escaparnos en alpargatas. Uy, por favor. Ideal poder llevarnos esa armadura para poder rajar de acá. Lo veo muy difícil. Pacientes sin vigilancia en área restringida. Unidad coactiva de espera. Algo hizo mal, Annie. No jugar mal, por supuesto. Pero a alguien encabronaste. Me parece que no era una armadura, no más. Un robot muy poco amigable. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, no es esto de encontrar con alma que es el diablo o alma que nos lleva al robot. Vemos que nos sigue esa línea roja que es lo ideal. No nos alcance. Estamos forzando sus horáculos. El control de todas maneras y la cámara tampoco son los ideales, podríamos decir, para este tipo de forma de otra persona. La cámara hay que reacomodarla todo el tiempo y no es de lo más cómoda, ¿no? No, no. Es medio errático. Es que pone un poco nervioso. Es hasta acostumbrarnos también, como en todos los juegos. Pero es un detalle a marcar que la cámara a veces se torna un obstáculo más que una ayuda. Lo acabamos viendo. Para todos los que no saben, Nailin lo que sabemos es que solía trabajar de cazadora de recuerdos. Le borraron los suyos. Ya casi estás. Métete en un ataúd. Rápido. Un consejo, ¿no? Muy amigable. Pero seguramente el muchacho sabe por qué nos lo dice. A ver si nos podemos escapar de esta suerte de abstergo. ¿Qué es eso? A ver si el ataúd. Es mejor empezarla así que terminarla así. Esto es muy Matrix. Sí, totalmente. Tuve la misma primera impresión. Dirigido por Jean-Maxime Maurice. Vamos a ver qué nos preparó para nosotros. Llegamos a otra de las fatídicas pantallas de carga. Y arranca la aventura. Con algo que es muy frecuente ahora en los viejos bojes. Es comenzar con frases de filósofos o de libros. Esperemos una tendencia que no continúe. Nuevas Geras 7 Consolas. Neely, ¿estás bien? No, tengo que salir de aquí. Sácame de aquí, ahora. Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorais, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Shenzhen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Neely. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos, pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria. Y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd ahora. La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. La verdad que los modelos están muy buenos. No, no lo estamos viendo. El personaje, por más que decían que la idea principal era no hacerlo convencionalmente atractiva para no dar un mensaje equivocado ni un estereotipo. Pero yo creo que es una muchacha bastante atractiva. Lo que es bastante genérico, que no significa lo mismo que malo, pero es bastante genérico el doblaje, me da la impresión. Las voces no están detrás de una personalidad muy particular, pero no está mal el doblaje tampoco. Estamos en Neo París y la fecha es el año 2084. Acá la vuelta. Totalmente. El futuro llega cada vez más rápido. Y se complica la cosa. Estos me hacen acordar a los infectados del zona. También. Son gente que como vemos su dispositivo de realidad aumentada no está funcionando muy bien y vemos que han sufrido cambios en su fisionomía. Están como deformes. No entiendo la relación realmente si es que perder la memoria los altera, sí. Pero vemos que no todo es lindo en la Neo París de 2084. Aparte fíjate que en la nuca tienen quemado. Termado. Como si el dispositivo mismo les hiciera mal. Exactamente. Y están un poquito del tomate. Loquitos. Exactamente. Queríamos decirlo de la manera más políticamente correcta. Uy, no hay uñas. Mira Marge. Pensé que íbamos a ser nosotros realmente. Sí, yo también. Temor. Pérdida. La verdad que el diseño de estos muchachos alterados me gusta bastante. El dolor se comparte. El miedo se pierde. Y nos habla de que justamente lo que vamos a atravesar no va a ser un periodo lindo. Yo veo mucha mezcla de muchos juegos hasta ahora, en este poquito que vimos. Y de juegos que resultan ser fórmulas acertadas. También me recuerdan a los movimientos a los spliceos del Bioshock. Sí, también. Esa delgadez medio que parece que se van a quebrar. ¿Hermana? ¿Carne? Verdad. Y eran flor de enemigos los spliceos. ¿Amiga? Sí. Sí. No formo parte de tu tribu. Espero que no compartan estos la... Esa manía de asustarte completamente. No quería luchar contigo. Porque Alien es bastante hábil. Esos tipos te matarán. Usa tus presents. Y ahora hay que... Vamos a ir a una de las características que más habían comentado del juego, ¿no, Ani? El laboratorio de combos. Vamos a ver medio cómo funciona esto. Realmente no tenemos mucha variedad porque es la primera vez que accedemos en el juego al laboratorio de combos. Pero la idea es que a medida que vamos adquiriendo movimientos especiales, nosotros mismos construyamos los combos. Para todos aquellos que no saben, el juego, como bien dijimos, es de Capcom. Y el equipo encargado de las peleas directamente, de los momentos de pelea del juego, fue el equipo encargado de diseñar los combos en el Street Fighter, ni más ni menos. Así que sabemos que... Bueno, que hay gente que sabe lo que está haciendo por detrás. Ani, ¿qué nos podés ir contando de lo que estás haciendo en este mismo momento? Entonces, como habíamos dicho, seleccionar los movimientos que tenemos disponibles. Claro, seleccionar el movimiento y sumarlo al combo. En realidad es seleccionar el botón del lado derecho de la pantalla, acá. Ajá. Que se selecciona con los botones. Que nos muestra la figurita que sería el movimiento. Claro. Entonces, lo que podemos entender es que con los tres botones que elegimos, vamos a hacer el combo, va a formar esa coreografía. Exactamente. Perfecto. No es tan complicado como parece. Es verdad. Siempre, pero igual, menú nuevo de cualquier juego asusta siempre. Sí. Decís, uy, lo que voy a tardar en aprenderme esto. Seguramente se va a ir poniendo más complejo. Bueno, cabe destacar que lo que vemos son X porque estamos con Joystick de Xbox. Exactamente. Estamos jugando la versión de Xbox. Pero que en PlayStation se verá diferente. Y así para quienes lo jueguen con teclado también en PC. Pero igual yo creo que es un juego de Joypad. Me parece que el control va a estar. Y el combo es X. Nos explican. Hicimos el combo. Vemos que tenemos la combinación abajo. También esquivamos con el botón de saltar y los laterales, ¿verdad? Lo que vemos es que Nailin es bastante diestra con esto de la pelea. Sí. Y los bovines también son bastante buenos. Esa piña con dos manos me encanta. Me parece bastante desprolija, bastante de la calle. Bastante Street Fighter, justamente. Es muy fluido el movimiento de golpe. Lippers. Miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neopanis. Sí, eso es una cosa medio en contra, pero hay que acostumbrarnos. Son los hijos abandonados de nuestra era. Vamos a entrar aquí en estos muchachitos. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos temer. Otra justificación para la causa errorista. ¿Quién está ahí en el marco? Están muy detallados los modelos también. Si pudieron observar recién, Nailin tiene como una cicatriz sobre el labio. Que son detalles paramicas en la personalidad y me encantaron. También la ciudad está llena de grafitis. Recordemos que estamos en Neoparís. Ahí tenemos un... Justamente un dispositivo para curarnos. Un botiquín. Un botiquín. Como podríamos decir. Un meditación. Un meditación. Exacto. Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. Tenemos que ir a buscar a Tommy Migraña. Que me parece uno de los mejores a todos. Que escuché en un videojuego últimamente. Subisal de este basurero. Yo te guiaré a tener un desdivir. Pero lo que estaba diciendo es que me encantan los grafitis. Vamos a poder ir viendo por la ciudad neoparisa. Medina que avancemos. Muchos grafitis que me hacen acordar muchísimo a... A Vansky. Que creo que está bastante a propósito. Y acá empiezan las habilidades de trepar. No empieza el momento más Assassin's Creed. Por decirlo de alguna manera. Es... Como recordamos. Que sabíamos de antemano. Nailin tiene bastante de parkour. Bastante de... Un juego muy comentado en nuestros últimos días también. Que es el Mirror's Edge. Muy interesante estas pantallitas. Están muy buenas realmente. Ahí vemos que tenemos flechitas naranjas que nos indican. Donde debemos ir. Que no podemos negar que no sean útiles. Pero también nos limitan un poco la... Lo que sería todo lo que es exploración. Tenemos el camino bastante marcado. Es muy lineal por lo que se ve. Exactamente. Para salir de aquí hay que subir. Y venimos... Que buena esa máscara que está colgando ahí. Y venimos quizás mal acostumbrados por un nuevo Tomb Raider. Que nos permitía una... Una exploración... Casi... Infinita. Claro, es verdad. O sea, dentro de las limitaciones de la isla. Podíamos explorar lo que quisiera. ¿Quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo. Un escazador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga. En las esclusas del canal. En Slam 404. En Licking Brain. No tiene pérdida. Mientras avanzamos. Estamos yendo al Licking Brain. Que es un bar que se llama directamente el cerebro chorreante. Podríamos decir. El cerebro con pérdidas. Me parece un nombre muy adecuado para un bar. Dependiendo la ingesta de alcohol de cada uno. Acabo de aclarar que la cámara marea bastante. La cámara marea bastante. Podríamos decir libremente que es como primera impresión el primer punto negativo que podemos ver del juego. Perfecto. Y esto es la ciudad de Neo París. No es como en los juegos que muy de vez en cuando tenés que escuchar la voz. Ajá. Sino que la cámara se te va. Se va sola. Se va, se va, se va. Hace lo que quiere. Primer punto negativo del Remember Me de la mano de Ani. Pero se nota inclusive. Vos que lo estás controlando en este momento mientras lo jugamos. Yo sin estar manejando noto como la cámara se torna confusa. Por momentos. Estamos en un suburbio. En un suburbio de gente complicada. Exactamente. Yo en estos momentos cabe destacar que si estuviese jugando en casa estaría gritando cosas como venía acá guacho. Pero bueno. Está perfecto. Hay que medirse. Hay que medirse. Me parece perfecto. Ves los grafitis. La verdad que la ambientación está bastante buena. Me tapó el cartel. Y siguen apareciendo estos marcadores. Acá tenemos una de las mecánicas también del juego. Que es que los erroristas nos van dejando estas representaciones virtuales. Estas imágenes de realidad aumentada. Mostrándonos dónde dejaron un objeto que puede ser útil para nosotros. En este caso es uno de los primeros. Así que lo vamos a encontrar ni bien avanzando. Pero la idea es. Lo pudimos ver con un juego como Infamous. También. Reconocer la imagen. Y encontrar ahí el objeto. Parece una puerta. Tenemos un techito ahí también. Un balconcito. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver esta primera vez. ¿Dónde está todo el mundo? Justamente es esa puerta. Entonces miramos a nuestra derecha. Y ahí está el paquete que nos ofrecían. Buenas. Exactamente. Cinco parches de salud. Y seguimos nuestro camino. La ciudad está destrozada. Pero me imagino que esta no es la parte más pudiente de Neo París. No parece. El sistema de treparse. ¿Cómo lo ves, Ani? Está bueno. Pero no es como el Tomb Raider. Me parece un poco. ¿Cómo decirlo? Irreal. En cuanto a la distancia de los saltos. Ajá. Y puede ser. Sí. Ahora vemos que la flechita ahí te marca de ser el temido por todos los plataformeros. Salto para atrás. Me suicidé. Exactamente. Queríamos mostrarles cómo eran las pantallas de cambio. El salto para atrás. Descolgado de cualquier cornisa. Me parece siempre una de las partes más difíciles de cualquier videojuego. Tomb Raider. God of War. La cámara en los saltos para atrás siempre se vuelve loca. Dudo que seas la primera que haya muerto en uno de esos saltos. También habla de esta muerte accidental de lo que... ¿Cuánto te complica la jugabilidad a la cámara? Sí. Es bastante molesto. Estamos viendo también que... El save es bastante molesto. Pero bueno, ya sabemos cómo viene la mano. Podemos correr directamente a nuestro destino. Están todos huyendo de mí. Así que por ahora parece que estoy a salvo. Yo a veces, Annie, cuando te veo llegar a la redacción también trato de huir de vos. Pero es una cuestión de mantener una distancia de respeto. Me deja muy aliviada. Bueno, esta mecánica ya la vimos. Nos va a repetir. Tenemos... Listo, ya sabemos que es ahí adelante. Exactamente. Seguramente en el futuro estén mucho más escondidas. Aunque estamos experimentando una cierta linealidad en el nivel que tampoco sabemos cuánto más escondidas puede llegar a estar la próxima cajita u objeto. Eso es lo que yo decía. El salto es medio la distancia. Sí, parece bastante irreal. También acostumbrados a juegos como el Assassin's Creed donde sabemos cuánto le cuesta a Ezio esos saltos. Ahí, perfecto. ¿Ves? Acomodar el salto para atrás siempre es muy complicado. Y aparte se aleja un poco de... Bueno, ya sabemos que acá me van a atacar. Y los otros se estaban escapando. Vamos a ver. Traicionero. Nos invita el juego a ir a estado en nuestro menú de opciones. Pero no me deja. No nos deja. Qué raro que nos mande y no nos deje. Vamos a... A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Necesitaba... Lo interrumpiste. No lo dejaste... No lo dejó hablar. Vamos a terminar. Tenemos ahí el objetivo. Este es el nivel. Ahí tenemos los parches. Tenemos 25. Por suerte tenemos bastantes. Vamos a clavarnos un parche. Y... Eh... Tratar... De... Zafar de esta situación. Vemos que los menúes tampoco son... Eh, medio confuso esto. Son bastante confusos. Sabemos que tenemos 25. Pero... Ah, no nos permite... Eh... Ah, ah. Que sepan que acabo de morir porque no me dejaba curarme. Está perfecto. Justamente por eso ahora vamos a ver... Eh... Demostrar este punto. Vamos al menú estado de nuevo. Y vamos al laboratorio de combos. En el laboratorio de combos ahora vemos que tenemos un nuevo sistema de... Eh... Nuevas adhesiones a... A nuestro... A nuestra biblioteca de botones o de combos. Que son los que se llaman golpes de regeneración. Lo que... Aparentemente van a ser estos golpes. Es que a medida que nosotros los conectemos. Nos van a... A dar salud. Entonces ahí Ani, como vimos en el menú anterior. Está seleccionando las casillas donde quiere ingresar estos combos. Que luego va a ejecutar, por ejemplo, como estamos viendo, el combo va a ser Y. X, X, Y. Y hay que completarlos, ¿verdad? No... Tenés que agregar los dos que quedan. Sí, todavía no los tengo... No los tengo habilitados, pero cuando se habiliten hay que agregar los dos finales. Exactamente lo que habla de una complejidad de... De combos que va a ir aumentando. Por ahora el combo va a ser medio cortito, pero después se va a complicar un poco más. Supongo que la longitud del combo es lo que te da la cantidad de regeneración. Exactamente. Entonces, Y, X, Y. Vamos a... Ahí vemos que cuando los estabas conectando abajo ya te estaba marcando que te completó la salud. Yo ahora voy a hacer un poco de silencio mientras Ani reparte viñas a los locos para que presten atención un ratito a la música. Este dubstep que está compuesto para las escenas de peleas que la verdad está bastante buena. Se pone complicado y la cámara no ayuda. Los enemigos vienen de todos lados. Es difícil completar los combos porque los enemigos no paran de venir. Y, por suerte, seguimos con la energía. Vemos que todo lo que es salud nos ingresa por nuestro aparatito de memoria. ¿Ves? La cámara no ayudaba para nada para saber que vos tenías un único parado atrás en ese momento. Hace bastante complicado. Hay que aprovechar los combos de salud. Porque estamos en el azul. Perfecto. Tres golpes en combo. Con arrepentador. Y te los devoraste. Pero tenemos estos problemitas de cámara, por ejemplo Que no nos permiten Tener una visión completa De lo que está sucediendo En nuestro entorno Lo que complica bastante Nuestra vida Vamos a esperar Miró para atrás, saltamos Yo les tengo pavor esos saltos Y no los voy a dejar de tener Vamos a caer Seguimos avanzando Y reiteramos No lo de la Esta aparente linealidad Mirá, ahí por suerte Adelante tenemos un botiquín Que nos va a venir Perfecto ahora Los movimientos de Nailin Son bastante fluidos Nos juramos Así nos indica la flecha Vehículo Esto Esto me parece Bastante Es complicado Complicado Sabemos que También Como vos estás demostrando Movemos Un poco El discusor Y se libera la pantalla Pero no es lo ideal Lo ideal es que un menú Que nos está avisando algo Se viera de manera Limpia Uy No llegas al terreno Pasan las mejores familias Importante El primer golpe del combo No se puede personalizar O sea que esto sabemos Que ya nos va a meter Ciertas limitaciones Que nos va A obligar A ser creativos A la hora de armar Los combos Esta vez no volvimos Tan atrás La verdad que cabe destacar Que La cámara fallida Fue bastante En contra En lo que es Un juego De plataforma Vamos a curarnos De nuevo Aprovechar Estamos con la energía A tope De todas maneras Lo pueden ver No, mira No te podes curar Cuando la energía está Será porque estamos a tope Perfecto La podían ver Con el HUD En la esquina inferior derecha Y ahora continuamos avanzando Y ahora continuamos avanzando Ahí está Saltó también Acá vemos Vamos a ver seguramente Otra fotito A ver, veamos cómo es Hay una pila de basura Lo que parece una grúa Una especie de balcón Exactamente Supongo que no están Muy lijos tampoco Seguramente Además tenemos Las flechitas Que nos indican Para qué lado Seguro hay que ir O sea que No nos vamos a equivocar Con eso Hay cierto delay En el combo ¿Verdad? Cuando vos Comenzás a Presionar los botones El combo se va formando Lo que nos juega en contra En momentos como estos Estamos rodeados De enemigos Igual de la bandera Que la campeona Que solo sale Ahí Nuevo disponible Alcanzamos un umbral De PMP Y ya hay present Disponible para Desbloquear Vamos a ir al Laboratorio de combos Mira Uno más Para el combo de golpe Perfecto Nos va a venir Bárbaros Tenemos suficiente PMP Como para desbloquear Un nuevo Present Bastante Bastante Menú Bastante Pansalla De consejo Bastante Esas cosas Que cuando Venís desesperado Por jugar un juego Nuevo Y te empiezan A poner esos frenos Que te Te cortan El calentamiento Puede ser Bastante molesto Pero No podemos dejar De remarcar La originalidad De este sistema De combos Igual Si bien Ahí está Es este El que se desbloquea Y con la llavecita Desbloqueamos El candado Y le vamos a agregar Al combo de curación Perfecto Es Una seguridad Ahora el combo Se convierte en YXYX Correcto Ya sabemos como es Vamos para atrás Y vamos a Seguramente Nos los van a hacer Poner en En práctica Muy pronto Es complicado Es complicado A veces Saltar por este Delay Mismo Que decíamos Del Del control ¿Verdad? Si, si Lo noto como un poco Disparejo En cuanto a Lo que vos tocas Y lo que hace el personaje Si Es una incomodidad Que se nota La verdad que a medida Que avanzamos Se nota cada vez más Ahí vemos Y vamos para atrás Que tenías la grúa Y la pila de basura Nuestra derecha Y está La cajita Que vamos a ver Ah bueno Lo veo un poco lejos Menos mal que sé Que es la B El escenario Está bárbaro Pero la verdad que La cámara Y la disposición De los menúes Deja bastante Que desear Al menos en esta Primera impresión Seguimos la flechita Asegurándonos Pasa adelante De las alcantarillas Y escalera No nos vamos a perder Seguramente Ah mirá Segurísimo esto No nos vamos a perder Y si viene una parte No nos vamos a perder 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 Uy Están atacando la gente Gente normal Por decirlo de alguna manera Gente como uno Entonces chicos Venimos El combo YXYX5 Venimos bien Pero no olvidarlo Recordar también Los combos Que vamos a hacer Tenemos una especie De voz Acá A mi Me metí a miedo Vamos a ver Como lo resuelve Nili Parece estar Recuperando Sus facultades Pero bien No la está pasando Dolor 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 No soy la chica Que buscamos Dios No soy la que señor No soy la que señor Nos reitera el tutorial Es que esquivamos los golpes Con el botón y el botón de salto Que la verdad que es algo del diseño del juego Que también me parece atractivo Porque vemos que cada vez iban a empezar coreografías de golpes Y acá la cosa se puso Perú Los enemigos del costado Hacen que se fortalezca esta suerte de mini jefe Así que Lo primero que tenemos que hacer Es encargarnos de los otros Para visitar Al Kia Que está de todos colores Yo creo que No hablando Que está muy bien Del juego Que también hemos visto En poco El bandano Arkham City Y Arkham Asylum Acá la técnica es Pegar, salir Pegar, salir Pegar, salir Justamente la pelea me parece Más allá del diseño Claro está Si, si, si El sistema de peleas es bastante bueno Si, si, si Eso se puede ver Me parece Me hace acordar Cuando aparecían los Los psicópatas Estas drogadas Con el Venom En el Batman Arkham Asylum Que Para que no te sacas a los otros De encima Es imposible De resolver Eso pasa por Jugar desesperadamente Pira profundo Pira profundo Perfecto Al tener el combo memorizado Tiene toda la secuencia Bastante controlada Tiene una cosa Que se típica Con la luz Con los movimientos Era predecible Exactamente Creo que el juego Está preparado De todas maneras Para Para ir comiéndonos Estos pequeños garrones Que nos terminan Enseñando El sistema De peleas Los menúes Que ustedes No pueden leer Bien arriba Porque nosotros Tampoco yo Porque ya experimenté Esta paliza Que me dieron No se olviden Cuidado con los enemigos Que saltan de atrás El tema Es que Con la cámara Que me ofrece El juego Hay veces Que no sé Si tengo alguien Atrás o adelante Exacto Ese delay Que marcamos En el control Hace también Que sea muy fácil Para los enemigos Cortarnos el combo Perfecto Ahí Muchachos Masacre y castigo Pide para alguien Masacre Agacha Escupe Castigo Entrar y salir Perfecto Para que no pueda salir Con procuración Si entres algo Eso es verdad Pero dejame tranquilizar Dicen que todos Los que jugamos En la redacción Esta parte La tuvimos que hacer Un montón de veces Lo que pasa que Es complicado Es muy fácil Decirlo yo Porque estoy hablando A vos que estás jugando Aparte silencio Concentración Si si Yo quiero que sepan Que Ani está aceptada En lo que En el amor Pero vos se conoces Como posición de ataque Inclinada hacia adelante El control Aferrado en sus manos Me queda uno Que lo quiero alejar Lo más posible Me pole Creo que ahí Lo tenés casi devorado Y vemos que Se le fue la armadura Así que es el momento De surtirlo Venciste en tu segundo intento Venciste el récord De la redacción De la redacción Del OVDG Felicitaciones para Ani Bravo, bravo, bravo Aplausos Vamos, muévete Tommy te espera En el Leaking Brain Y seguimos nuestro camino Hacia el bar Al Leaking Brain El cerebro goteante Me siento privilegiada Por la suerte Que acabo de tener Por favor Al saber Lo llaman suerte Estamos en una En una zona Bastante fabril Estamos Lo que parecería En el medio de un puerto La verdad que los diseños Me encantan Decime que Estés un amigo No vamos a spoilear De la sorpresa Nadie Pero si Ya estamos llegando Pero sería un punto De control Igual Se sabe bien Que después de todo Después de los voces Siempre vienen los amigos La calma después del huracán Como Por ejemplo Bueno Yo no quise hablar Para no interrumpir A la A la Gobernante Que estaba poniendo Los cinco textos Pero se cayó sola Y esto es Neo París Esto es Neo París En el 2048 El momento que nos toca vivir Mirá el arco del triunfo Tomado por asalto Prácticamente Y una Neo París Que parece Venecia Porque está completamente Inundada Una París un poco Lejos de lo Que es París Para nosotros Exactamente No es el mejor momento Para una luna de miel Y la capital de la moda Tampoco No, no, no Para nada Acá nada De locales de ropa caro No, olvidate Olvidate Es un atajo Al barbetón Hemos llegado O estamos llegando En realidad Hay que tomar un atajo Que supongo que es O Y hay Ah, bueno Reflejos De araña Caminar y no mirar Está perfecto Bueno, pero ves Eso es Efecto de la cámara Totalmente Totalmente Queda definido En estas primeras impresiones Que les estamos dando Del Remember Me Que la cámara Es De todo menos amigable Ténganlo en cuenta Pero no me deja saltar Tampoco caramba El delay En los botones Y Y los ángulos de cámara Entorpecen un poco La experiencia del juego Bueno, no importa Salté sin agarrarme Del Pero llegaste justo Al Dispositivo SAT Así que estamos al mango Avanzamos Está ahí puesto Para cuando te caes Te rompes todo Claro, está todo pensado Cualquiera entra En este distrito Estamos en la feria La feria hippie Era Justamente un sábado Si no me equivoco Nos comentaron que era Así que La feria nos espera Eso es otra cosa también No hay un punto Acá tenemos otro Otra pistita Que vemos que está En algún lugar de la feria Igual podemos Prescindir de esta Menos que nos la demos De Bruce Ya Ahí Igual Esta es esta Bueno A veces excede La facilidad De encontrar El patch Pero nos viene Nos viene bien Tenemos 3 de 5 Muy buen chiste Es un muy buen chiste La verdad Buen diálogo De los jugadores De los personajes No jugables Ahí nos encontramos Un recuerdo Estos recuerdos Proporcionan acceso Gratuito A los recuerdos Culturales De Neo País Otra manera De ponernos En contexto Como pueden ser En el Assassin's Creed Cuando nos encontramos Páginas De los libros De Ben Franklin Como para dar Una comparación Ahí vemos que nos puso La flechita En la escalera Vemos que la exploración Es limitada Por usar una palabra No muy agresiva Si es andá por acá O andá por acá Exactamente Acabo de ver Un bug En el que atravesé La escalera Atravesaste una escalera Ahí vemos que hay otra pasarela Para activar No intenten esto en casa Porque las escaleras No pueden atravesarse La materia es impenetrable No molestemos al muchacho Que está mirando ahí Por el balcón Hay que activarla Bueno Vos querías París Moda Acá tenés la pasarela Tenemos otro cuadrito Que se forma Ante nosotros Este Vamos a ver Hay una señorita Ahí Como vemos Las piernas de una señorita Que creo que Cuando lleguemos ahí Nos vamos a llevar Una linda sorpresa Vamos a avanzar ahora Esta parte de este contexto De París Que a mí me gustó mucho Vamos a ver Cuando lleguemos La señorita Se puede chusmear ¡Epa! ¿Se puede chusmear Lo que están hablando Los señores? Algunos escuchan Este te sacó carpiendo Algunos escuchan Perdón Y acá Así entran Y a todos lados Quiero que sepan Sí, sobre todo la reacción No les puedo contar La cantidad de veces Que tuvieron que cagar la puerta Bueno, ahí tuvimos Más recuerditos Te mandaste un golpe aturdidor Podríamos decir Que volvió a vos Recuerden como nos dijo Nuestro compañero Desconocido Por el momento Nosotros éramos La mejor Bueno, ves Ese sabía que estaba Pero no me dejaba verlo A la cámara Así que no podía esquivarlo Es bastante confusa Aparte este espacio Es muy chiquito para pelear Es muy chiquito Totalmente Es muy chico Es muy reducido Lo que podemos llegar A imaginarnos Que esto Por lo que estamos viendo El tema de la cámara Se pone peor Es una buena señal Con tiempo Recuperarás otros recuerdos Ha pasado en muchos juegos La verdad que no podemos Perdonarle Este pecado En esta primera impresión Al Al Remember Me Pero bueno Vamos a ver Cuantas veces me caigo Intentando saltar Hacia aquel lado Recordá que Hay un poco de delay En los botones Perfecto Casi has llegado Sigue los drones Tampoco es que somos Particularmente malos Con el juego Una vez que Nos acostumbramos Que le ganamos Así Jugamos De una manera Más asidua Nos ponemos más cancheros Mira ahí estamos En un cartelito De buscados Bueno Les dije Ahí está El juego hace lo que quiere Queríamos Demostrar La física de caída El simulador De gravedad Que tiene el Remember Me Pero Si El delay En los controles Sumados a A La cámara Errática Son un problema Sépanlo Ténganlo en cuenta Estamos hablando De un juego Que los principales Medios internacionales Tenían puntaje Desde el 5 Hasta el 10 O sea que Están Las aguas Muy divididas Ahí vamos a dejarnos Que edito Así que Como siempre Intentamos decir Nosotros La opinión Final es de ustedes Nosotros les vamos a mostrar Vamos a hacer objetivos Vamos a hacer informativos Pero la opinión final De todo esto Es de ustedes Necesito uno El último Bueno Eso fue culpa mía Porque a Peter Le voy a estar Me equivoca Está perfecto Somos justos Con el juego No todo No todo son fallas Del juego Bienvenidos a Game Riders Donde todo Donde nada Puede malir Sal Es lo primero Que siempre sale mal Ahora vemos Que nuestro Compañero desconocido Ya tiene nombre Y es Edge Bueno Él ya nos había avisado Fue nuestro jefe Era nuestro jefe Es nuestro jefe Vamos a ver Cuanto de verdad Hay en estos recuerdos Que nos quieren Volver a Integrar en nuestra mente Tocar la A Y no la B Tocar la A Y no la B Para arriba Acá hay un borracho Se refiere Al que estaba en el juego No a mí Valga la La aclaración Ven ahí La flecha En que medio Que no se ve Y tampoco Sé para donde Tengo que ir Para atrás Tuyo Estamos viendo Flor de salto Se mató Flor de golpe Se pegó también Gran atajo Edge No tiene la fluidez De movimiento De lo que puede ser Un Assassin's Creed Tampoco No pero Está bastante bueno Sí, sí No era como crítica Peligro Alto voltaje Acá tenemos que esperar Que se apague Y correr Ahora quedate ahí O salta Fue culpa mía Perdón No quería que te agarre de nuevo Lo libraste Como la más campeona Clásico obstáculo De plataformas Y ahora dejarse caer Tuk Opa Sigue estar haciendo El pilón Coal Está rompiendo Corre Acá hay que correr Como alma Lo fales Nele Lo fales La acabó Idola incandescente Bueno Ya no hay marcha Atrás Eso Es esto Movimiento Típico videojuego Que yo creo Que me partiría La crisma Sin intentar hacerlo En la vida real Pero sí querido Seguimos moviéndonos Te parten la banderina En gajos Totalmente Seguimos moviéndonos Por estos Callejones De Neo París Bueno Ahora ven Que se está empezando A complicar un poco más La perspectiva Pero Música de realización Vemos el cartel De Licking Brain Estamos Llegando Lo que no fue El Licking Brain Y ahora este señor Nos pega Y nos mata Esperemos que no Por favor Nos costó llegar acá Estamos Para que se den una idea Promediando La primera hora De juego Todo esto fue Lo que sirvió A base de introducción Pero ahora vamos a ver Una de las partes Más interesantes De los juegos Me imagino Que una De las que ustedes Más ganas Tienen que ver Debe Música de abril Música de abril Ahí había un Mapa Para buscar otro Que viene a Jot Ahí tenemos Seguramente Y la señorita Como dijo Annie La señorita Nos la Pasamos Me parece que era perfecto Ya entendimos La mecánica de eso Pero La particularidad Es que era Era un robot Era una Suripanta robot Porque Que queremos más Del futuro Sino que Suripanta robot Exactamente A ver Acá vemos Que es como un puesto Y enfrente Hay un señor De neón Un señor De neón Ya aparecerá Ahí Mirá Está Tommy Migrania Aparezco yo Despasada de copas Vamos a hablar Con Tommy Migrania Que a eso veníamos Johnny quiere mi corazón Por navidad El fallout Lo sabías ¿Eh? Tommy Aquí estás a salvo Bob No temas Esta botella Complicada Vaya Edge Lo consiguió Ven aquí Cariño Es un hombre enorme Tengo miedo Me parece una eternidad Lo siento No tengo recuerdos tuyos Realmente No puedes recordar Mi cara bonita Lo siento Tommy Migrania Mierda En fin Todos perdemos algo En la guerra Pero eres libre Querida Y eso es lo importante Creo que Me he perdido Lo primero Es lo primero Vamos a liberarte De esas correas La verdad que no me canso De repetirlo Pero el diseño De todo esto De lo que es Neo París La ropa Me parece muy buena Cha-cha Ese guante de ahí Es tuyo Lo rescate de tu refugio Junto a tu vistoso traje de combate Fue una suerte Que te cogiesen En tu día libre Un guante Ni más ni menos Un guante Que nos va a dar A nuestras habilidades De ladrones Nelina Cien por cien Muy por encima Del modelo Que solía utilizar No lo sé Hermana Tú eres la única Que puede usarlo Pero ¿qué te han hecho? La vida le pasó braviva Definitivamente Por arriba de la cara En sí Allí En la Bastilla Y no Como tú Tuve que quedarme Durante todo el programa Bien Puedes cambiarte Tu traje de combate Está en la taquilla Yo me bañaría Y andás a ver No sé cómo es el tema De la Higiene personal En la Neo París Del futuro Pero Ya sabemos Que estamos Saliendo De lo que podríamos llamar La primera fase Del juego Porque hemos adquirido Nuestra vestimenta Muy importante El guante No la vestimenta Exactamente Me quedo en harapo Para el guante Es lo que necesitamos Acá la tenemos Señoras y señores A nuestra heroína No hay peligro De que él Te entregue A Olga Sedoba En su propia piel ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida Pondrá patas arriba El eslamo Y mirá si era buena La caza recompensa Que nos agarró De toque Cerebro de ratas Casi sin tiempo Y ya funciona ¿Nelín? Esto es por ti David Olga Sedoba Remezclar memoria Con el botón B Y accedemos A una de las características Principales del juego Señoras y señores Lo que es El reacomodo De memorias Para que se haga Nuestra voluntad Vamos a ver Porque esto Hay muchas maneras De hacerlo Exactamente Hay que ir probando Hasta dar con la correcta Es como un Elige tu propia aventura Podríamos decirlo Me gusta la comparación Vamos a ver primero La secuencia El recuerdo De Olga Que es nuestra enemiga En este momento Hace tres horas Y las distintas Maneras de resolver Parece Esto parece El Animus De Assassin's Creed Sí, es verdad El mismo Transfusión de memoria Se llama Este recuerdo En particular Asumo que este Particularmente No será muy complicado De resolver Es el primero Exacto Vamos a ver Lo que sucede Esto es por ti David David Era el esposo De la señorita Esta transfusión Memorial Podría curar A su marido Señora Sendova Los recuerdos Compartidos Y felices Tienen un efecto Muy positivo En los pacientes El síndrome Que padece Su marido Es el clásico Exceso De supresiones Memoriales Dependencia Aguda De activadores Mnemotécnicos Externos El mayor riesgo De la armonía Tiene sus consecuencias En resumen La destrucción Inevitable De una personalidad Ya fragmentada Toma Estas endorfinas Deberían lubricar El proceso Y facilitar Su receptividad Para la transfusión Todo esto Recuerden Es un Recuerdo Valga la redundancia Que está teniendo La muchacha Que viene detrás Del cristal Recuerda Recuerda Transfusión Memorial Completa Tranquila El Minfea Es el mejor hospital Para el tratamiento De afecciones Memoriales Todo se arregla Los enemigos Que tuvimos Se ve que A su tiempo Está fallando Su dispositivo De memoria Bien Los resultados Iniciales Son esperanzadores Hay que programar Más tratamientos Muchos más Es un proceso Extremadamente Siga Doctor Quake Puedo costear El tratamiento Ahora vemos Que quiere Atraparnos Para costear El tratamiento De su marido Hay una motivación Hay una motivación Bastante noble También Lástima que se va a morir Hay que ver No lo sabemos Esto es un recuerdo No tiré de un spoiler Es un deseo mío Nada más Esto es un recuerdo De todas maneras No es la realidad Así que vamos a ver Qué sucede Debemos alterar El escenario De materia tal Que el Doctor Quake Mate a David Asumo que habrá que Ahora voy a hacerlo Cómo hacemos esto Vamos a tener que rebobinar El recuerdo Cómo rebobinamos El recuerdo De una manera Bastante incómoda Que girando En la dirección Contraria A las agujas Del reloj El análogo Izquierdo Como si estuviéramos Rebobinando un cassette Para todos aquellos Que les dé la memoria Cosa que solíamos hacer Con una lapicera Big también Para que nos ayudáramos Ahí vemos entonces Que aparece el cartelito De estar rebobinando Cuando lo movemos Y el tema De la incomodidad Es que hay que hacerlo Bastante lento Para llegar a los fallos memónicos Que es las cosas Con las que nosotros Podemos interactuar La primera nos la avisan Entonces hay que girarlo Quiero remarcar Que es extremadamente incómodo El giro que hay que hacer Hasta que lo toma El control Ese activo Vamos a volver Para atrás Un poquito Y ahí encontramos Un fallo Entonces Con la B Alteramos el recuerdo Ahora La mina Según como la recuerde Nunca estuvo atado Pero vayamos más atrás Si ustedes Como ven ahora Hicimos un cambio Está avanzando Vamos a dejar Que avance Todo se arreglará Y tenemos un iconito En la esquina inferior De la pantalla Izquierda Perdón Que nos muestra El recuerdo Que alteramos Los resultados iniciales Son esperanzadores Hay que programar Más tratamientos Muchos más El recuerdo sigue Como ella lo tenía Con este pequeño detrás Siga el doctor Craig Puedo costear el tratamiento Que corregimos Y vamos a ver Que lo que hicimos De poco sirvió De nada Porque lo que tenemos Que llegar a hacer Es que Olga Recuerde mal El evento Y piense Que el doctor Mató a su marido Cosa que no sucedió En la realidad Sino en el recuerdo Que Niling Le está modificando Entonces rebobinamos De nuevo Vamos a dejarle Desatado La La correa Igual si seguimos Rebobinando El fallo va a cambiar Así que Se le pone Ya llegaremos Al momento De quitársela De nuevo Pero vamos para atrás Y recuerden Vamos a ir lento Y ahí ves Hay otro fallo De memoria Que nos había pasado Tengan en cuenta Son muy Es muy Incómodo El proceso De rebobinarlo Máquina de soporte Actival Vamos a activarla Vamos que abajo Nos marca que Está activada Vamos a seguir Rebobinando Todo lo que podamos Hay que Desrobenar Mucho Hasta Hacer la mayor Cantidad De errores Posibles Vemos que ahí Se nos activa otro Que es mover El carrito No Yo creo Entonces vamos a avanzar Ahí Aquí está Exactamente Vemos que le cambiamos La luz Infectable Pero ahora Cuando lleguemos A los otros Por ejemplo El carrito Lo podemos mover De todas maneras Y lo que tenemos que hacer Es una combinación De todas Esperando llegar Al resultado Que esperamos Activamos también El soporte vital Y vemos como pasa A suceder El recuerdo Antes el líquido Que le inyectamos Era azul Era rojo El médico En realidad Entonces ahí Activamos Y vemos que Cambiamos algo más Que los recuerdos Ahora empezaron A ir de un lado Para el otro Lo incomodamos A David Y ahora el recuerdo Es otro Doctor Me está controlando Párelo Señora Sedoba Colapso Inminente Identidad De Don Andy Una piel Seca De gritos ¿Dónde está Mi cara? Eso es imposible Mi carne Bastante 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 traumática La experiencia La experiencia Cuarentena El silencio Para que pudieran Ver esto Aparentemente Quien falleció Fue Olga Y no nuestro Objetivo Que era David Así que lo que vamos a tener que hacer Es rebobinar De nuevo Con esta Manipulación De memoria Que estamos haciendo nosotros Y por ejemplo Sabemos que Si el aparatito de arriba Que es lo que cambia La frecuencia de los recuerdos Lo mata No activarlo O sea que no hay que Hay que probar Con todo lo que tenemos que interactuar Pero no todo Nos va a llevar A los mismos resultados Entonces Cuando nos dé la oportunidad De cambiar el flujo De recuerdos No lo vamos a hacer Ahí Ahí está Ahí se canceló Perfecto Y ahora vamos a dejar que siga Y No lo vamos a tocar Esta vez Vamos a dejar que siga Para la transfusión Recuerden Cambiamos la droga Movimos la mesita Tenemos el El soporte Estamos pasando por todo el proceso nuevo Porque estamos reviviendo O Reviviendo el recuerdo Doctor ¿Qué ocurre? Solo está un poco nervioso No pasa nada Intente concentrarse En recuerdos agradables Ahí vemos que nos permite interactuar Con la máscara Vamos a sacársela La máscara de anestesia Para que se ponga más nervioso Todavía Esto todo No pasó nunca Es un recuerdo Que estamos modificando Recuérdate Y como último Vamos a volver a sacarle Un niño de las nubes ¿Por qué te arrastras? Está completamente del tomate Annie Sí señor Las moscas me comen Las moscas me odian Es lo que estaba diciendo antes Uno de los enemigos Exactamente Ahí Le vamos a sacar La correa Este recuerdo Que nunca pasó Nosotros se nos estamos haciendo Sucedera A Olga Y el doctor Lo mata Para zafar él Y logramos nuestro cometido Que era modificar Claro Pero en la memoria de Olga Sí En realidad Suponemos que el señor está vivo El señor sigue vivo Y en el hospital Exactamente Pero nuestro motivo Nuestro objetivo Hacer que el doctor Quaid Mate a David En el recuerdo de Olga Fue exitoso Para lo que Nosotros queríamos lograr Que es lo que van a ver A continuación No he venido A detenerte Todavía quieres acabar Con memorias Ahora Olga quiere ayudarnos Sí Pues compartimos enemigo El proceso De la manipulación De recuerdos Es entretenido Es medio tosco La verdad que el rebobinar Rebobinar es medio Es medio molesto Es bastante incómodo Suponemos que lo vamos a tener Que hacer un montón de veces Además Entonces Podemos definir Que El Remember Me Es un juego Con muy buenas ideas Muy lindo de diseño Pero la primera impresión Que nos deja Es que el control En toda su extensión Es bastante incómodo Es bastante complicado Es medio tosco Y por momentos La cámara Se vuelve loca Y hace lo que quiere Así que Yo creo que Lo mejor que podemos decir Es que Todos lo jueguen Y Lleguen a su propia Conclusión Lleguen a su propia Conclusión Así que Con esta Escena épica Nosotros nos vamos A ir Despidiendo Esto fue Game Riders Estamos acá Con la señorita Annie Que se despide Buenas noches Para todos O buenas tardes Depende de cuando En el momento Que lo estén viendo Exactamente Los dejamos con El final de esta cinemática Y nos estamos viendo En el próximo video De Game Riders Adiós Adiós Gracias Tomi Tomi De verdad Tranquil Queda Tortura Tenía razón Confiar en ti Todos Confiados En ti Adiós